El Otakalaxuri Apartments se encuentra en el complejo de Doña Pepa y ofrece vistas al jardín, así como aparcamiento privado gratuito. Los apartamentos están insonorizados e incluyen amplia zona de estar con sofá y televisión de pantalla plana. La zona de cocina es moderna y cuenta con lavavajillas, horno y nevera. También hay aire acondicionado, utensilios de planchado y ropa de cama. El Otakalaxuri Apartments está cerca de varios bares, restaurantes y tiendas. El personal de recepción puede recomendar restaurantes con platos típicos de la Costa Blanca. El Apartments está situado en la Costa Blanca, a 15 minutos en coche de Torrevieja y a 15 minutos en coche de varias playas de Bandera Azul de Guadamar del Segura y Santa Pola. El Parque Natural de El Hondo se halla a 25 kilómetros, mientras que los aeropuertos de Alicante y Murcia se encuentran a 50 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.